Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí, en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del Departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. A 18 se elevan las personas muertas por accidente de tránsito en el Departamento de Arauca. El Instituto de Tránsito y Transporte ha recomendado ser prudentes a la hora de conducir. A 18 se elevan las personas muertas por accidente de tránsito en el Departamento de Arauca en lo que va corrido de este año. Varios fueron los accidentes que se presentaron en los últimos días. El pasado 30 de mayo se presentó una situación altamente preocupante en el Departamento de Arauca en materia de accidentalidad. A 18 se eleva el número de víctimas fatales, tres incidentes lamentables, uno de ellos en el municipio de Arauquita. 11 de la mañana, perímetro urbano, motociclista de 27 años, es arrollado por una bolqueta y pierde la vía en el lugar de los hechos. En inmediaciones de la vía que del Rollota comunica con Saravena, al caer la noche, una mujer de 23 años de procedencia venezolana, es arrollada por una camioneta tipo Doxer. En ese entendido se eleva a 18, como lo hemos señalado, el número de víctimas fatales durante el presente año. Para la misma fecha del año inmediatamente anterior, teníamos 24 víctimas fatales. Sin embargo, es pertinente señalar y advertir que la cifra no es nada halagüeña, es sumamente preocupante y nos invita a que los accidentes de alguna manera nos sirvan para que situaciones similares no se sigan registrando. En la vía que del municipio de Fortúl comunica con Tame, se presenta un accidente tipo volcamiento. Por fortuna no hay personas lesionadas. Sin embargo, esperamos que de alguna manera garanticemos desplazamientos seguros de personas y mercancías de un lugar a otro y, por supuesto, propendamos en propagar, multiplicar, masificar el mensaje de seguridad vial que es y debe ser una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Los accidentes de tránsito que se están presentando en el departamento de Arauca es por la irresponsabilidad a veces de algunos conductores. Los accidentes tienen específicamente que ver con dos factores esenciales. Uno, la infraestructura y dos, el tema del comportamiento humano. Sin embargo, hay cinco pilares asociados al tema de la accidentalidad. La pedagogía, la comunicación, inspección, control y vigilancia, infraestructura y atención al paciente. En nuestro departamento, lamentablemente, por cuenta de las distancias, no gozamos de una buena señal de telefonía móvil celular. A veces las comunicaciones nos dan una mala pasada. Por eso creemos pertinente trabajar en el tema del primer respondiente, que garanticemos la estabilidad del paciente cuando se presenta el accidente y, por supuesto, que auspiciemos el que se propague y se masifique el mensaje de seguridad vial para que haya uso correcto del casco, del chaleco reflectivo, para que se revise las condiciones técnico-mecánicas de los vehículos. Según el director del Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca, en la temporada de invierno es donde más se pueden presentar accidentes. Durante el invierno, la utilización de las capas genera un problema auditivo. La no limpieza constante de los vidrios panorámicos, de la careta de los cascos, sin duda alguna, genera problemas de visibilidad. Y es aquí donde, sin duda alguna, tenemos otro inconveniente asociado y es el exceso de velocidad, el irrespeto, el desacato de la señal de tránsito. En fin, todas situaciones que están asociadas al exceso de confianza, a pensar que la movilidad representa un juego, y a no entender que la conducción, sin duda alguna, está asociada a un riesgo altísimo, una peligrosidad altísima, como bien lo señala la ley 769 del año 2002, y que fue hecha para salvaguardar la vida propia y la vida de los demás. Las autoridades de tránsito de Arauca reportaron la disminución de conductores conduciendo en estado de embraguez. La conducción bajo efectos sin flujo del alcohol ha disminuido mínimamente, sin embargo, tenemos 5.000 licencias de conducción suspendidas por cuenta de esta acción equivocada y errada, y estamos pendientes y expectantes de que con el apoyo de la misma comunidad entendamos y asumamos la responsabilidad y el riesgo que representa conducir o maniobrar un vehículo automotor. Esperamos que de alguna manera las personas comencemos a entender que debe haber un cambio de la mentalidad. El mensaje es clarísimo. O seguimos así o cambiamos. Tú decides. El Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca recomienda usar todos los elementos de seguridad cuando viajes por carreteras.